televisa presenta porque tú lo pediste vuelve a la grilla de comteco el canal de las estrellas las estrellas la señal que proyecta las producciones estelares del líder de la televisión en habla hispana telehit crea interactuar y se parte del nuevo telehit de película el mayor acervo de la historia del cine mexicano que ha conquistado a millones en todo el mundo se conserva en película y el canal de tus novelas telenovelas todos los sentimientos y emociones que han proyectado las telenovelas a lo largo del tiempo se reúnen en un solo lugar telenovelas contrata ya al 4 200 400 con teco conectado siempre